qué onda el día de hoy en una mordida tacos ticuara nos venimos sobre la avenida san pedro aquí en la colonia la mesa a unos tacos de carnetas que se llaman los buches yo soy de Betancur y acompáñame a ver qué tal el día de hoy probemos dos tacos uno que es el taco de surtida y el otro un taco de costilla y ambos valen 25 pesos bueno pues el primer taco que vamos a probar es el taco de costilla y chiquense nada más nos lo dan con la carnita, dos tortillas, el pico de gallo, salsita, cebollita morada y a la peña qué terrible Carlos me voy a saborear eso es para ti mira se lo estoy guardando las tortillas están hechas al nada más calentaditas como al vapor porque se sienten muy muy blanditas y es un tamaño medio y pues a lo que venimos es darle la proveita me sorprende un montón está bien balanceado la salita está muy buena la carne también tiene un sabor no está pasada de sal está en el nivel justo de sabor la tortilla también está súper blanda le muerdes y solita se te deshace en la boca está bien blandita la carne y aparte tiene unos tacos como doraditos entonces ese contraste entre lo dorado lo intenso de sabor la salsita que tiene un sabor saso no pica pero ayuda mucho que resalte este taco la cebollita morada le dieron que englobara completamente y por eso este taco vamos a poner un 9.0 el siguiente taco es el taco es surtido y chécate nada más vienen igual dos tortillitas trae su pico de gajo y su salsita y trae ahí una combinación entre bolchecito maciza y cuerito están este de tamaño medio pero si están bien reportaditos están chonchitos gorditos pero bonitos y pues a lo que venimos de aquí es echar la degustancia nombroso salito se lleva una muy buena calificación por el sabor que tiene no pica tanto está muy sutil el picor pero lo que es este taco me supo un poquito ahumado no llegó al término quemado pero si se siente ese ahumado cuando cuando se quema un poquito así me supo está muy bueno nunca fíjate que tienen tienen buena mano aquí para las carnitas blanquita la carne bien nivelada de sabor no está salada y la tortillita está muy buena y por eso tengo la vamos a poner un 8.6 bueno amigos espero que les haya gustado este episodio yo soy Ani Betancourt y nos vemos en una próxima chau chau